Hola queridos suscriptores, hoy venimos a visitar a Diego. Venimos de parte de dos suscriptoras. Venimos de parte de Rosy de Quetzaltenango, que le mandó esta hermosa taza a Diego. Y tuve el gusto y el privilegio de conocer a Rosita y a su hermosa niña. Y de parte de Silvia, la chica Tex-Mex, que también ella le envió este detalle a Diego. Ustedes allá adentro van a ver de qué se trata. Tras de cámaras viene mi mamá Geno. Hola, buenas tardes. Aquí con mucho gusto visitando a Diego. Acompañando a mi muchachita hermosa, como lo es Nancy. Y acompáñennos. A ver si... Bueno, ya le llamamos, ¿verdad? Ya. Para no caerle de sorpresa. Hay voz, pero ¿cómo has cambiado, Esperancito? ¿Cómo está? Hola Diego, ¿qué tal Diego? Bien, bien, muy bien. Vos, pero ¿y los puntos ya te los quitaron? No, sí también. Pero aquí ya no tenés, ¿verdad? O se te cayó. Aquí es de... Pero aquí entonces no te cosieron. No, ahí no. No va, pero aquí no me miras. Te va a despeditrar y despedir. Pero eso no se te miraba antes. No, ahorita porque los vasos están madurando. Pero ahí la tiene inflamada, ¿verdad? Ajá, ahí es donde no puedo tener tanto tiempo doblada a la rodilla. Por lo de... Pero ni mira a él para la cámara. No, mira. Eso le senté a mano. Con permiso. Vale. Ahí está. Hace rato, vinieron unos amigos a vos, que como saben que no hemos ido a comer ceviche. Te extrañan en la cevichería. Están trayendo ceviche, para convivir un rato. Ajá, puchita. O sea, que no te lo has pasado tan mal. Hasta vinieron porque no creían. O sea, me dijeron. Yo vi la noticia, pero nunca te vi a vos tirado. Solo vi la moto, me. Sí, vos. Y como hay un montón de motos, igual en medio. Y como usted de plano cayó y en la misma se levantó. Sí, porque mi cuerpo estaba caliente. Exacto. Bueno, ella sentadito estaba así. Ah, porque me había aguado. Es que mira, pues cuando yo caí, yo con la misma me levanté. Y de ahí, medio avión, me volvía, me aguadé todo, pues, caí sentado. Y de ahí perdí el conocimiento porque todo el mundo me hablaba. ¿Ahí en el momento? Sí, ahí todo el mundo. A lo lejos reconocía al Manolo y a la Johanna, porque ella también llegó ahí. Llegó a verla. Y ahí cuando me dijeron, ya llamaron a nadie, ya le dio. Yo te había hablado, ¿no? Pero, pero bueno. Así es esto. Pero ya mañana te quitan los puntos, ¿no? En teoría. Pero ya en el hospital no hicieron nada. Ah, pero se sale que ocho días, ¿no? Sí, ocho días. Pero ya se siente más o menos, o sea, ya no le duele mucho. Bueno, la molestia es que no puedo estar sentado mucho tiempo por las rodillas. Por las rodillas, sí. Ah, ahí me duele. Los tendones más que todo. Sí, aquí ven, por aquí ven se siente el golpe. Y el morado que tengo aquí, va, ya viste, está más grande ahora. Es que eso poco a poco se va a ir desplayando más. Ah, desplayando más. Ajá. Sí. Pero ahorita ya no está tan duro como la de tu papá. Ay, nada. Ya no, porque como los dientes ya pasó, te caminan haciendo. Mi mamá, entonces me está ayudando a eso porque si no, está bien duro. Los de las espaldas abiertan, me están quitando. Tengo olor también. ¿Y el espalda? Ajá, son morados. Yo no me había dado cuenta, son morados. Hasta que mi mamá me dijo, venime, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué pasó? Le digo, quiero ver tu espalda, cuando me digo, son morados. A su mesa de ellos, me importa. Es que usted, Diego, parece gatito. Que trae esto ahí, me dice. Y eso que no le he dicho, ¿qué es? Es de la armonía, Diego. ¿Qué le trae? Pero yo estoy segura que cuando vea que es, le van a brillar los ojitos. Ahí van a ver. Yo digo que el olor ya, más o menos. Ya lo sentí desde que te viven yo. ¿Qué? ¿Será que conmigo trae algo ahí, las cosas cubanas? Ah. Sí. Mira, yo vengo de parte de dos escritoras. Esto viene de parte de la bolsita de chelos. La escritora que nos iba a traer las bolsitas para enviar al niño. Y ella me escribió en ti que compró. Sí. Para ella te lo manda con mucho cariño. Sí. De parte de Silvia, la chica de X-Mex. Me dijo que te comprara algo que a vos te gusta y yo sé que el Diego te lía. Pero así, así literalmente, él papea por las tortas cubanas. Entonces, Silvita nos invitaba una tuya y una mía, pero la tuya es sin tomate y sin cebolla. Porque así le gusta a Diego. El problema está que saber cuál de las tortas no trae tomate ni cebolla. Mírenla, ¿cuál es? Qué malo a la mamá. Bueno, entonces, mi misión es descubrir cuál es la que no trae tomate y cebolla. Yo digo que la bolsita de color rosa va a decir la de tomate. ¿La de tomate? Sí, digo yo. Abrí la mamá. Pero no me equivoqué con lo que te gusta, ¿verdad? No. Es que ella me dijo, ¿llevale pupusas? Ah, fíjate que pupusas no mucho le gustan a él. ¿Qué es lo que a él le gusta? Pues, me dijo, a él, él prefieren comer pan que tortilla. Está maravilloso. Yo creo que las dos no traen ni tomate ni tortilla. ¿Qué te lo traen? ¿No traen ni tampoco traen? No, debe la que hiciera. Pero entonces, ¿cuál qué sentido tiene la bolsa? La cosa es que ella me dijo, comprele lo que a él le guste. Y yo le dije, él da la vida por el pan. Pan con lo que sea. Si es con huevos, si es con carne, si es con pollo, con lo que sea, con lo que sea pan. Entonces, llevarle un pan, me dijo, pero yo ahorita que venía de Chicató, ¿a dónde voy a comprarle un pan con carne? Porque yo no me acordaba de esto. De ahí, en el camino, saber cómo fue que se me ocurrió las tortas cubanas, dije yo. Y Cabal le dio el clavo, ¿verdad? Sí. Es como en el ceviche, ¿verdad? Es que siempre pasamos para comprar tapitas. Y yo decía, y Cabal, ayer le estaba diciendo yo, Malaya, un ceviche. Y yo otra vez un informado. Yo otra vez era marido, y ahora verde. Ah, pero a la verdad no saliste. Ajá. Y yo le dije, a mi ceviche, Malaya, a mi ceviche, a ver si vinieron aquí, ¿verdad? Y yo le dije, muchachos, que no puedo ir. Vamos a ver, vamos en el carro, me decían. Que vas a ir acostado, ya, ¿verdad? ¿Y te fuiste? Sí, vamos a comprar. Pero allá, me bajé a la bolsa, ahí con chicos fuimos, porque querían ir a sangre, pero yo le dije... ¿No aguantabas? Ajá, entonces, como íbamos sentados, yo no voy a aguantar mucha línea. Entonces, con chicos, me bajé, tomamos una coca, en lo que hacían ceviche, y ahí nos venimos. Y allá afuera estuvimos sentados, comiendo. Pero hace días también me recordaba a las tortas, ¿verdad? Muy bien, dije yo. Sí, gracias a... Rosita y... Rosita y a Silvia. Bueno, gracias Rosita. Y gracias por colaborar con los niños, ¿verdad? Porque ella mandó regalos para todos los niños. Eso estábamos hablando ayer en el like, creo yo, en el top, porque me dijo... Yo no daba quién era, ¿verdad? Como vas a ver que vos sos la que hablás siempre con ellos, ¿verdad? Yo fui la que... Yo llegué a San Antonio, ¿verdad? Yo solo conocí a Nancy, ¿verdad? No, a Mazate. Ah, Mazate. Creo que enseñé a la gasolinera, ¿verdad? No, en suma. Bueno, la cosa está que el niño que te conoció, que eras un amor, que... Ay, sí, ella también es bien linda. Que quiso colaborar con eso, ¿verdad? Y yo dije que buena onda, ¿verdad? Porque es raro que alguien se mande... Ajá, y como... Yo no te había comentado nada, porque esto iba a ser una sorpresa. Entonces vos no sabías de qué te estaba hablando ella, ¿verdad? No, porque yo le dije, fíjate que yo solo escuché a Nancy hablando de cuántos niños había, porque me dijo, cuántos niños calculaste que hay, y hicimos un cálculo, ¿vale? Sí, me dijo, y lástima que no te fue de eso. La próxima, me dijo, voy a bajar y voy a bajar con regalos, ¿verdad? Para ustedes también. Ah, gracias, niña, que va a ir a más. Sí, le va a hacer que sí era. Por colaborar. Y gracias a ti, yo también va a... Por... Por tanto. Por mi torta. ¿Dobla en todo vos? Doble. Por ser el día del niño levantado. No, 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 no. El niño tiene, ¿verdad? Sí, es que también vino otro cuate, ya vamos a ir, le vino a enseñar su moto nueva. ¿Vamos a una vuelta, mi monopole? Le digo, ¿la quieres manejar? Sí, pero no, le digo. ¿No te quedaste asustado? ¿Ah? No, no. Traumado. ¿Y ahorita no ha manejado moto después de eso? No, pero, o sea, ya tiene el pensamiento que sí. Es que solo me he caído, pero las pones, güey, no he tenido así tan duro. Sí. Ni que no me quedara otra moto, güey. Por eso le digo, de que ahorita a mí no creo que quiera, ya, ya... O sea, que no va a formar parte del club de los traumados. Hay gente que después se lo agarran en serio. No, pero me dijo, como trajo una KTM 390, o más, y yo sueño por manejar eso. Y me hablé de eso porque sabés qué es. Yo solo sé que es una moto, pero sabés. Y me dice, anda, date vuelta. Ni le digo, tenés miedo. No, le dije, pero por mi bien no puedo echar fuerza, le dije. Por mi bien no puedo echar fuerza, le dije. Y máximo en la moto que tengo que ir haciendo cambios, le dije. Recordar que esa fue la que me golpeé. Ay, nada, madre. Entonces, dentro de un mes vamos a irme. Pero sí, vas, han venido y sobre todo los mensajes que me envían a diario las personas. Bueno, más que todo es en TikTok. En TikTok sí me envían. Ay, sin fin de mensajes. Qué bueno. De ánimo. Y sí, yo los contesto y cuando miro ya tengo otro montón más. Pero eso te ayuda a que pasen los días, a que pasen las horas. Sí, pero ya me aburrí. Ay, qué sentí. Ay, qué salió. Me dice, ay, qué estás pensando en negro. Me dice, que hasta hoy me pegó el sol. ¿Qué? Porque de qué no haya salido. No, no he salido para nadie. No me dejan salir. Ni a la tienda me dejan ir, va, vos. ¿Pero no aguantás de todas maneras caminando? Bien, pero es poco, va, vos. Como te digo, aquí es la molestia. Nada más aquí atrás ahora, va. Es aquí, ven. Porque ahorita ya se me miró morado. Primero no se me miraba nada. Ahorita sí ya se me mira bien feo. Y bueno, ya me están haciendo liensos, va. Pero me dicen, mamá, embrocarte, no puedo, hijo, me duele ya. ¿Por qué? ¿La espalda? No, hasta la hora de embrocarte, me pongo la cama. Ah, sí, puede, la rodilla. Ajá. No puedo, entonces me doy, mamá. Pero lo déjense con la pierna así para arriba. No, yo quería mantener el pie así en alto, pero me duele demasiado. No lo puedo tener en alto. Tengo que estar recto y coger fuerte. Y sobre todo, pues, mis pastillas, va. Que trato la manera de no tomarla mucho porque me duermen, va. Y yo no quiero estar así. No quiero estar durmiendo. No, no, porque imagínese, duermo dos, tres horas a veces. ¿En el día? Ajá. Ah, sí, mucho. Entonces digo yo, no, mejor no, hoy no tomo y me tomo solo la mitad, va. Si no te la vas a traer, que sos el medio de dormir. No, es que el perro se acostumbra a medicina. Ajá. Y te vas a poner majujo igual que yo. Majujo. No, pero eso, eso es para... Mira, ahí está para que tomes tu cajecito o tu chocolate. Al rato que toma mi abuela. Me dice, vas a tomar café. Mamá, acabo de levantarme. Apúrate consciente con tu café. Sí, a veces me pasa viendo. Me dice, ya no haces bulla, mira, a ver qué estás haciendo. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Con sus carritas a la pan. Ayer me loqueaba. Ayer me loqueaba, me dice. Yo solo supe que tuviste un accidente. Hasta ayer te vino a ver desde... Ajá, el martes. O sea, los problemas que tengo con la mamá. Y me dice, ¿y por qué tenés esas pitas ahí? Esas pitas. Ah, tengo puntos, Leo. Ni qué marioneta fueras. Y por qué no te colocaron como a mí me colocaron aquella vez que él se hizo una herida, ¿te recordás? Con las mariposas. De las mariposas le colocaron. Y por qué no te colocaron eso, pero, Leo. No, le dije porque la vida era profunda, Leo. Ay, Dios. Y la moto, me dice. ¿Cómo se la moto? Todavía no me la han dado. Y me dice... Ah, está en el taller. Ah, está en el taller, Leo. Ay, no, tráela y la almamos nosotros, Leo. Rompí cabeza. Ah. Bueno, me han dado, hermano. Y me dijo, me gasto el dedo, Leo. Bien, te voy a ayudar. Y de ahí me dice, te voy a cuidar. ¿Quieres algo? Me avisás. Bien, dormido, termina. Ah, no. Y de ahí me dice... Me dice, vamos allá afuera, vamos a la tierra. Y yo me le quedo viendo. Ay, no podés, va. Se le olvida. Ajá, y de ahí me alcanzaba mi pastilla, mamá. Porque yo le decía, ya tengo... Mi abuela me decía, vos tenés que tomar la pastilla. ¿Dónde está? Lo hubiera traer yo, lo hubiera traer yo. Y yo le dije el nombre. Ajá. No lo encontré, pues te traje la bolsa de pastillas. A tu enfermero de cabecera. Ah, ahí estuve un rato, güey. Y decía, yo no me quiero ir, yo no quiero quedar. Mira aquí, así te cuido en la noche. Tu cara, le digo, yo no me levanto en la noche, le digo. Con tal de quedar. Pero sin tensión. Sí. Ahí estuvo fregando. Con mi tía y todo. Van siempre molestando. Y me decía, ¿quieres agua? A cada rato, ¿quieres agua, güey? Voy a traer a la refri. No, le digo, güey. Ahí en la mañana me llamó, me llamó y me dijo, ahí, buenas tardes. Ah, ¿y lo gané? No, porque como mañana tiene que celebrar el día del niño. Ah, entonces, mañana nos celebran. Sí, mañana nos celebran. Igual las patojan, ¿no? Ah, entonces sí luego van a celebrar las patojan. Vos, ahorita que me acuerdo, le voy a dejar una bolsita de dulces a tu nene. Por el día del niño. Ah, bueno. ¿Vas a darle todo eso? Va. A mi, bueno. Ahí están las sorpresas. Ah, mira, qué bonita. Qué paciencia la que tuvo de hacer. Sí, verdad, vos me le dan bien a lo que hizo. Ajá. Están bonitas. Ahí se lo va a dar, tío. Pero por poco los dulces, que no se los termine. No, bueno. Bueno, pero gracias de Silvia y gracias a Silvia también, ma. Por mandar mi antojo de la tarta cubana. Y gracias a vos por venir a verme también. Gracias a Ñanjena también. Vaya, Diego, no tenga fe. Por estar ahí acompañando a Nancy. Hace días se tenía yo deseos de venirlo a ver con Nancy, pero no habíamos podido. Sí, hombre, el sábado ya no nos dio tiempo. Me imagino. Hoy lo dejamos. Pero igual yo le agradezco a Silvita por la torta. Vamos a compartir aquí con mi mamá. Y a Rosy también por el detalle que tuvo para mí y los detalles de esta visita. Sí, gracias, Rosy. De esta visita. Te queremos mucho. Adiós. Adiós.